¿Cuál es el curso de la Consejería de la Consejería? Ahora mismo la Consejería no sabe lo que quiere hacer con los niños de Náquera y con este colegio. Pasamos de un proyecto de dos líneas que se licitó en el año 2010 a un rediseño para tres líneas justificando un aumento de la población para en la última reunión volver a dos líneas justificando una disminución de la población. Con lo cual, realmente los deberes no se están haciendo desde la Consejería de Educación y, insisto, salimos muy desconcertados. Y eso a pesar de los distintos informes que hemos conseguido desde el Sindic de Greuges, tanto en el año 2011 y 2012, que recomiendan a la Consejería la elaboración de este colegio, la construcción de este colegio, que admiten que en este colegio no se puede dar una educación de calidad como lo plasman las leyes educativas de este país y que realmente no cumple con los mínimos legales. Y es más, el último informe que hemos tenido del Banco Europeo de Inversión habla de instalaciones peligrosas, peligrosas para alumnos, para profesores y que son totalmente insatisfactorias para impartir una educación de calidad. Ahora mismo, en este curso, tenemos un aula de 4 años de infantil, de 29 alumnos en un baracón de 60 metros cuadrados y otro de 26 alumnos en 45 metros cuadrados. Pero lo más grave de esto es que, al final, los baracones significan que el primer contacto con la escuela, de los niños que entran con 3 años, que, insisto, es el primer contacto que tienen con la educación, y la educación pública en este caso, son unas instalaciones provisionales, apelotonados, todos con mucho ruido y, por lo tanto, hablemos de fracaso escolar. Pero yo creo que este primer contacto, seguramente, puede ser un elemento que cree un cierto rechazo, o un cierto preocupación por parte de los niños hacia las instalaciones. Bien, y en primaria, en lo que son las instalaciones ya antiguas, bueno, los alumnos no conocen lo que es un gimnasio, no conocen lo que es un aula de música, no conocen un comedor suficiente grande donde haya un espacio acogedor donde uno pueda comer tranquilamente. Realmente, insisto en que hay muchos niños que se encuentran con problemas muy importantes en las obras. El año pasado tuvimos 31 alumnos en 45 metros cuadrados, 31 alumnos de 5 años. La Consejería se escuda en problemas presupuestarios. Bueno, al final yo creo que es una cuestión de prioridad. Hay una prioridad que es dotar de instalaciones de calidad a la educación pública, que, bueno, pues insisto en que los últimos años demuestran que las prioridades han ido por otros lugares, y luego, bueno, pues parece como que haya una falta de voluntad, y no soy yo quien lo dice, sino el mismo Banco Europeo de Inversión que lo detectó, que existe una cierta falta de voluntad en realizar este colegio. Cuando realmente todo estaba listo, y el mismo Banco Europeo de Inversión no acaba de entender el porqué no se ha hecho. Otros colegios se han hecho en el tiempo que nosotros lo estamos pidiendo, desde que nosotros estamos licitados, y, bueno, supongo que responden, algunos como el de Torrent, a colores políticos, al final, que interesan en un momento dado más que este colegio de Náquer. Gracias.